El jurado electoral especial de Arequipa 1, Cecilia Aquise, informó que por errores de sumas observaron 91 actas del Congreso de la República. Falta de firmas, falta de elegibilidad en los dígitos, votos impugnados y actas incompletas fueron las observaciones que se detectó durante el proceso del escrutinio final. Hasta el momento son 34 actas observables que han llegado al jurado electoral especial Arequipa 1. Estas a su vez tendrán que ser levantadas en tres días por el ente electoral. Son observadas, no son digitadas por la ODP, sino que nos las remiten para que se resuelva esa observación y después nosotros con nuestra resolución se lo enviamos a ellos para que ya procedan a la digitación de acuerdo a lo que nosotros resolvamos. Bueno, probablemente falta de firmas, que no se comprenda, no se pueda entender cuál es el número que se ha consignado por parte de los miembros de mesa en el escrutinio, etc. ¿Y la suma, no? Las sumatorias también, errores materiales en la suma, son diferentes circunstancias por las cuales pueden ser observadas. Asimismo, el jurado especial de elecciones desplazó 168 fiscalizadores en toda la ciudad durante el proceso electoral, los mismos que a su vez se encargaron de evitar la distribución de material propagandístico, así como también de la limpieza de cada centro de votación. Hemos tenido 178 fiscalizadores en los locales de votación. Durante la mañana efectuamos un recorrido por diferentes locales de votación en distintos distritos para verificar que nuestro personal de fiscalizadores esté cumpliendo adecuadamente sus funciones. Un reconocimiento a la labor que ellos han desarrollado, pues en todos los locales de votación han estado cumpliendo adecuadamente sus funciones, tanto en estas incidencias de arrojo, de propaganda electoral, que ellos, junto con personal de la ODP y de las municipalidades, comprometidos en muchos distritos también, en otros no tanto, pero que han estado recogiendo ellos todo tipo de propaganda que se pudo arrojar en horas de la madrugada para que los locales estén limpios de propaganda. Finalmente, Cecilia, aquí se señaló que hasta el momento las actas observadas indican que para la presidencia suman 34 actas, congresistas 91 y Parlamento Andino 25, el cual podría variar mientras sigan llegando a las cédulas de los lugares alejados. Aproximadamente hasta este momento, algo de 34, puede ir subiendo un poco más, actas de presidencial, 91 aproximadamente el Congreso y 25 de Parlamento Andino aproximadamente, estas pueden ir subiendo conforme las van registrando y revisando en la ODP. 34, ¿no? 34 hasta el momento. ¿Cuándo?